... ¿No lo va a pasar ese ya? Se lo va a pasar a mi casa ¡Loreni! ¡Loreni! ¡Vamos a casa para acá! ¡Loreni! 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 ¡Loreni, no trae la baja aquí! ... ¿Qué? oye no lo vas a borrar eso foto 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 más foto más foto más foto más cerquita apéguense un poquito más apéguense un poquito un poquito para que salgan cabalitos ahora si un carlo ahora si ahora luz cámara y acción listo ahora si usted sabe que la mitad se muestra y que hace esta arrepiado por las llamadas y y y y y y y ¡Vamos!